Hola, 7.31, saludamos al asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres Cobo, quien ayer fue, quien pidió, o quien apeló la presidencia a Guadalupe Llori, finalmente tuvo que dejar la presidencia, y esto dio paso a la conformación finalmente de la creación de la comisión evaluadora. Pero, asambleísta, buenos días, ¿no había policías afuera? Porque la denuncia que presenta a las 4 de la tarde la presidenta Guadalupe Llori por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Vamos a poner ahí justamente la denuncia que la presenta a las 4 de la tarde. ¿Cómo hizo? La presentó en un momento, sabía lo que iba a pasar, y esto tiene fines de detención contra ustedes. Por eso le preguntaba si no había algo raro fuera del canal. Créame, la sesión de ayer tuvo una serie de posibles ideas que podían pasar. Habían carros del Gira fuera de la asamblea, pensamos que iban a decir que había una amenaza de bomba para suspender la sesión. Se dijo que había una amenaza de bomba. Todo podía pasar. Lo cierto es que el pleno ayer, de una vez por todas, se hizo respetar. Yo apelé a la presidencia, esa apelación se aprobó, y se conformó ya finalmente la comisión que deberá tratar las denuncias. Porque si esto no sea así el día de mañana, yo certifico que se hubiera demorado un mes, dos meses, tres meses más, y no hubiera tenido un punto final este tema. Bueno, todavía no lo tiene, pero ya empieza el proceso y lo que esperamos es que más allá de esas decisiones de activar a la justicia, hoy habrá una audiencia también a las dos y media, yo tengo que participar como tercero coadyuvante, se respete la independencia de la asamblea y se permita que este tipo de decisiones caminen por donde tienen que caminar. Artículo 128, si no me equivoco, los asambleístas no son penalmente responsables de lo que digan, pero esto le presentan como denuncia, como denuncia flagrante. No es de extrañarse. Ya en el pasado la presidenta pidió, denunció también a los miembros del CAL, ¿sabe lo que pidió en un acto urgente? La fiscalía evidentemente no se prestó para eso. Detención de los miembros del CAL, allanamiento de sus oficinas, interceptación de los teléfonos, es decir, también han perdido toda perspectiva y esto solo nos hace pensar que es la desesperación por no perder un cargo al que se han aferrado, donde han hecho un muy mal trabajo y donde lamentablemente todavía cuentan con el respaldo de ciertas bancadas. Ahora, asambleísta Torres, buenos días. ¿Están entonces los días contados de Guadalupe Yorri una vez que se conformó esta comisión pluripartidista? Se cumplió al final lo que establece el artículo 18, conformar la comisión. Había una resolución del CAL. No se quería dar paso a la resolución del CAL. Muchos legisladores ayer no conocían y evidentemente los televidentes tampoco lo conocen. Se intentó nuevamente presentar tres cambios del orden del día truchos con firmas mal puestas para evitar que se trate la comisión. Cuando esos cambios del orden del día no fueron calificados y la conformación de la comisión quedó en segundo lugar, intentaron todo lo posible para que no se conforme la comisión. Pero finalmente se conformó la comisión y yo le preguntaba si están los días o no contados con esto de Guadalupe Yorri, porque además UNES ha presentado denuncias, presentó dos ante el Comité de Ética de la Asamblea y una ante la Fiscalía, lo que podría encaminarse a que sí o sí, de una u otra manera, Guadalupe Yorri dejaría la presidencia de la Asamblea. ¿Usted lo ve así? Mire, cuando usted se aferra al cargo, entorpece de esta manera la función legislativa, busca la injerencia judicial, no solo se expone ya en el cargo que tenía dentro de la Asamblea, sino como vemos, incluso ya para perder la curul. Entiendo que UNES ha presentado tres denuncias al Comité de Ética para removerla de su curul. Entiendo que la asambleísta Segovia hará lo propio entre hoy y mañana. Así que son los procedimientos que se tienen que llevar a cabo, pero lamentablemente para la Asamblea esto ha sido un episodio negativo. Yo lo que espero es que haya ya un cambio a mejor. Yo en mi denuncia pido la destitución como presidenta y espero que en ese cambio a mejor la Asamblea se pueda dedicar a hacer los temas que tiene que hacer en materia de seguridad, de economía, en todo lo que nos hace falta en este momento los ecuatorios. Bueno, finalmente quedó conformada la comisión, pero quizás no como se preveía, no hay un delegado del BAN. Ellos decidieron más bien retirarse de la sesión, dijeron que no estaban de acuerdo porque no solamente habría que evaluar a Guadalupe Yori, ellos proponían evaluar al Cali, a las comisiones, una evaluación general. Eso lo han dicho en el discurso y en las acciones, han hecho todo lo contrario. Lo que yo sí le puedo confirmar en este momento y en este programa es que al gobierno se le propuso que sea el quinto integrante de esa comisión y fue el propio gobierno el que se auto excluyó. Quedará ya también, y ellos tienen todo el derecho de hacerlo, pero quedará ya en sus fueros. ¿La siguen defendiendo? ¿El gobierno la sigue defendiendo? Fue evidente lo de ayer, fue evidente lo de ayer. De hecho, uno de los dos cambios del orden del día es presentado por el gobierno para entorpecer este tema y cuando les dijimos, conformen ustedes del quinto miembro, dijeron no queremos, bueno, casi sin ustedes. No sea ilógica, más o menos en 35 días, esos 81 asambleístas que votaron ayer por la comisión deberían votar por la destitución de Guadalupe Yori, necesitan solo 70 votos, o sea, los días sí están contados. Sí, además el plazo máximo es de 35. ¿Puede la comisión al menos tratar esta denuncia calificada? Han habido dos que se han presentado, pero que todavía no tienen la calificación porque generaron el vacío al ser contra todos los miembros del CAL, pero hay un plazo máximo de 35 días, podría ser en menos tiempo. ¿Los votos están dados? Yo creería que sí, o sea, y no es este tema de dos o tres bancadas. Ve usted las votaciones, todas las votaciones del día de ayer se logran con más de 84 votos. ¿Quién va a ser presidente de la asamblea o presidente de la asamblea? Hasta el momento, si es removida la presidenta Yori, es el asambleista Saquicela, que no es ni social cristiano ni de UNES, se llegó por el gobierno. Así que él, por lo que establece la ley... ¿Ustedes quieren que sea Saquicela? Es lo que se establece en la ley. Si hubiera un vacío como existió el periodo pasado, podríamos estar hablando de que se elige a alguien nuevo de los asambleistas. O sea, Saquicela, presidente, la segunda vicepresidenta, Yesenia Guamaní, ¿va a ser primera vicepresidenta o van a elegir un primer vicepresidente? Ahí hay una interpretación, porque la ley nuevamente no está clara, en el sentido de que quizás la segunda vicepresidencia no se recorre a la primera. Evidentemente, la asambleista Guamaní tampoco es destituida, ella se quedaría como segunda presidenta y habría que elegir una primera o primera vicepresidenta. ¿Sería de UNES? No creo, no creo que sea de UNES. ¿Sería cristiano? Tampoco creo que sería social cristiano, habría que ver. En ese momento sí se quedaría un vacío que significaría que el pleno tenga que elegir a esa persona, porque no hay como... ¿Qué hizo? ¿Qué cree usted que hizo? Ayer todo indicaba que iba a ser lo mismo. Que Guadalupe Allori, en el momento que se vea amenazada a su presidencia, por apelación, iba a suspender la sesión. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿O qué? ¿O quién le convenció a Guadalupe Allori que dé paso a la apelación de su presidencia? Yo quiero destacar la actitud loable del secretario de la Asamblea, cuando me refiero al secretario, al secretario real, no al coordinador jurídico que ha ejercido aquí de abogado de la presidenta Allori, porque el secretario le dijo que había que respetar la ley. Con una apelación al amparo del artículo 140, había que dar paso a la apelación. En ese momento no cabía ni una suspensión, ni entorpecer más del proceso. Así que yo creo que pesó bastante ya la decisión de secretaría de decirle, señora presidenta, cumpla con la ley. Esto es vergonzoso. Y también de varios legisladores que en ese momento le dijeron, presidenta, perdió el respaldo ya. Y el problema de todo esto es que ya no solo puso en riesgo su calidad de autoridad en la Asamblea, sino ya su propia curura. Ahora, Milton comenzaba esta entrevista consultándole sobre esta denuncia que presentó Guadalupe Iori ante la Fiscalía, decía ella, por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Usted ha dicho, pueden ser menos de 35 días que se tome la comisión en esta evaluación, pero ¿no puede interferir de alguna manera en ese proceso la acción que lleva a cabo quizás de investigación la Fiscalía no pudiera darle otro rumbo a lo que pudiera ser el resultado de la comisión? La presidenta con el coordinador jurídico de la Asamblea que ha actuado como su abogado personal ha presentado ya cuatro acciones. Primero fueron las famosas medidas cautelares. Luego fue una denuncia contra los miembros del CAL con petición de acto urgente en donde ya se pidió lo que he nombrado anteriormente. Luego fue la acción de protección. Hoy estamos llamados a las 2 y 30. Yo como tercero coadyuvante participaré en esa audiencia porque fue la tercera acción. Y hoy presenta, al mismo tiempo que se trataba a las cuatro, la conformación de la comisión, una nueva denuncia. Yo creo que es muy clara aquí la ley. Un legislador, y por eso está pensada la inmunidad parlamentaria. No, la inmunidad parlamentaria no es para que un asambleísta se dedique a cometer actos de delitos y no sea juzgado. No, es precisamente para esto. Para que tipos de decisiones políticas en la asamblea no sean susceptibles de cuestionamiento por parte de absolutamente nadie. Así que, si este artículo constitucional pesa mucho más, yo estoy seguro de que todas estas acciones irán cayendo. ¿Y qué viene ahora, asambleísta? Porque han estado casi dos meses entrampados por este tema, porque querían dar paso a la conformación de esta comisión y por eso han dejado de tratar los temas también trascendentales en la asamblea. Y ahora, finalmente, ya se cumplió. Después de un tercer intento, ya la comisión está creada. Bueno, esto había que hacerlo. No hay que desconocer que la asamblea, incluso con esta coyuntura, estuvo sesionando las últimas dos semanas. Evacuamos el primer debate de la ley del uso logítimo de la fuerza. Ha continuado la fiscalización. Las comisiones no han parado. Pero, evidentemente, uno no puede tampoco dejar que pase tanto tiempo. Así que eso se tenía que conformar mañana. Y yo lo que esperaría, porque la presidenta sigue siendo presidenta de la asamblea, es que continúe el normal desenvolvimiento de la asamblea a la par de esta comisión que tendrá que también empezar ya su trabajo conforme lo establece la ley. Así es. Tienen algunas leyes que aprobar. Por ejemplo, el tema de la ley de seguridad, el uso progresivo de la fuerza que espera el segundo debate. Y otras más. Gracias, asambleísta. Gracias. Y lo más importante, yo quisiera ver la visión del gobierno para ver en qué puede ayudar la asamblea en seguridad, en economía, en todos los temas que en este momento son necesarios. Bueno, ya se le ha unido la semana pasada y ojalá, como dijo el presidente, si es que hay esa voluntad, se siga dando y se restablezca el puente de relación entre asamblea y ejecutivo. Buen día. Buen día. Esteban Torres, vamos a la pausa.